Si el día ha sido duro, regálate este momento de serenidad en Dios. Gracias Señor por la calma que me brindas al finalizar este día. Agradezco este momento de serenidad y bendición, donde puedo cerrar mis ojos sabiendo que Tú estás a mi lado. Señor, gracias porque en Tu amor encuentro la paz que el mundo no puede darme y que esta noche sea un recordatorio de que siempre cuidas de mí. Señor, te entrego todo lo vivido y descanso confiado en que mañana Tu amor seguirá guiando cada uno de mis pasos. Amén. Dulces sueños. Dulces sueños. Gracias por ver el video.